La serie de Maradona, que tanto se habló, te tocó hacer de Coppola, un personaje muy emblemático para los argentinos ya, además de la vida de Diego. ¿A la distancia cómo lo ves ese trabajo? Porque ya pasó un tiempo que lo hiciste. Se habló mucho este año porque lo vimos este año. Me gustó mucho hacerlo, me gustó mucho conocerlo a Guillote, a Guillermo. Está la alternativa de seguir la serie. Sí, se viene, se viene la segunda. En principio se viene la segunda. ¿Estás? Y estoy. Estoy. Y me gustó mucho, me gustó mucho hacerlo. Me parece que es un personaje muy divertido. Yo partí un poco de la base que Diego tenía la gambeta adentro de la cancha y Guille la tenía afuera. Claro. O sea, un tipo con una gran maestría en su palabra, en su carisma. Es un actor. Él es actor. Claro, en su magnetismo, en su erotismo. Un tipo como que irradiaba, irradia, lo sigue haciendo. Y además, él me dio la posibilidad de conocer a sus amigos, de estar ahí en algunas... Me invitó a varias escenas, estuvimos en Madrid. Me invitó al River Boca a la final en Madrid. No, no, me gusta y creo que la serie es una serie que entiendo que es más difícil verla en Argentina por lo cerca que está la pasión con Diego. Por la pasión, claro. Pero si vos la sacás de esa pasión, creo que es una serie que está muy bien hecha. Muy bien hecha. Después le podés decir, viste, que enseguida le dicen, no, porque los actos, no sé qué. Pero andá a decirle a la reina, como se llama, The Crown, todos los errores históricos que hay. Eso es cierto. Sí, es verdad. Eso pasa, digo, porque hay ciertas licencias poéticas que hay que tomar, sobre todo porque es una serie que el mercado no es solamente el argentino, es un mercado internacional. Mundial.